Como siempre, cada inicio de ciclo en nuestro distrito es muy particular por la cantidad de ingresos de alumnos que tenemos y este año se vio incrementado aún más, no solamente por las familias que se vienen a radicar al distrito sino también por los movimientos de pases que hemos tenido de familias de este distrito, de privadas a públicas y también de gente que ha venido de afuera, de escuelas privadas que solicitan la posibilidad del ingreso a las escuelas públicas eso lo venimos viendo todos los años, este año se incrementó, se incrementó mucho y bueno, el distrito es lo que venimos solicitando nosotros, necesita edificios escolares necesita no solamente en una zona en particular, porque siempre hablamos de la zona centro que es la de mayor crecimiento, sino a lo largo de toda la costa y esta escuela es una escuela que comparte edificio, la secundaria 11 con la primaria 12 la primaria se transformó en jornada completa, eso requiere de mucho más espacio se hicieron tres aulas, inauguró Cristian Cardoso tres aulas, quedan pendientes tres aulas más y no es que esta escuela secundaria le falte un aula, no, no, la tiene pero fue tanto el incremento de matrícula que tuvo este curso que no entraron todos en el aula por eso es que esta primer parte, este primer día tuvieron que tomar la decisión de estar en un pasillo lamentablemente, ¿no? mientras tanto nosotros venimos trabajando, como te habrá comentado Matías Porta con el inicio de las tres aulas que va a necesitar esta escuela pero como esto va a llevar mucho tiempo de construcción con el nivel secundario estamos articulando la posibilidad de un aula modular para dar solución a este sexto año encima de egresados de esta secundaria 11 del siglo de Marbejo así que esa es la realidad y en general no está pasando en varias instituciones educativas porque hoy no está pasando que hay cursos que tenemos 40, entre 35 y 45 alumnos cuando lo ideal no saben bien que es trabajar con 25 chicos por curso pero bueno, este es el incremento que tenemos en la costa hoy bueno, decía Rosano que tienen una migración de la escuela privada a la escuela pública que entiendo también en algunos casos habrá que darle prioridad porque son residentes de la costa, frente a otros que llegan ¿cómo se resuelve aquellos que no tengan cupo? ¿cómo van a resolver las situaciones de aquellos que por distintas razones no se puedan escolarizar? lamentablemente no podemos negarle la vacante a nadie nosotros desde la educación pública tenemos que tratar de redistribuir la matrícula en instituciones donde bueno, en tal sección tengamos algún lugar y bueno, y la familia ofrecerle esa vacante por ahora tratamos de resolverla dentro de la misma localidad o en la localidad más cercana pero bueno, va a llegar un momento que ya no vamos a tener esa posibilidad y quizás se tengan que trasladar mucho más por ahora lo venimos sosteniendo pero como ya lo venimos anticipando necesitamos por lo menos tres escuelas para poder solucionar estos inconvenientes tanto en el nivel primario como en el nivel secundario pero usted me habla, Rosano, me habla de tres escuelas y a mí el número que se me pone en la cabeza son entre 700 y 900 chicos por nivel estoy hablando yo estoy hablando por nivel primario que tenemos un incremento enorme y nivel secundario nosotros estamos ahora con la construcción de la técnica A1 bien, pero necesitamos una secundaria por proyección de trabajo que hemos hecho con la UGD necesitamos la construcción de una escuela secundaria en zona centro más precisamente en Mar del Tuyú necesitamos una primaria en Costa Chica una primaria en Mar del Tuyú y un polo educativo nuevo en Nueva Atlantis que es todo lo que tenemos proyectado que eso va a ayudar mucho a la zona sur de Mar de Ajó, ese nuevo polo educativo un nivel inicial, primario y secundario tres instituciones educativas pero bueno, el problema es que esto lleva mucho tiempo no solamente las presentaciones y las necesidades del distrito sino el comienzo de las obras y bien, mientras tanto lo estamos resolviendo articulando con la municipalidad haciendo aulas en las escuelas y esperando que este año también se puedan hacer más aulas pero también a la vez comenzar con los edificios escolares que tenemos planificados Somos Radio Noticias